Juanfran Moreno ha explotado contra el VAR y el arbitraje en mi opinión con razón y es que era piscinazo de regalegó o falta incluso en ataque y el árbitro pues ha pita penalti pero la culpa no es del árbitro sino es del VAR vamos a ver la rajada si yo estoy por delante como le voy a hacer penalti por favor lo acabo de ver hay un VAR no puede ser eh del penalti del segundo no no penalti es falta a mí y con un VAR no se puede pitar ese penalti ¿para qué queremos el VAR? es falta a mí si yo estoy por delante ¿cómo le voy a hacer penalti? por favor lo acabo de ver hay un VAR no puede ser eh del penalti del segundo no penalti es falta a mí y con un VAR no se puede pizar ese penalti para qué queremos el bar es falta a mí si yo estoy por delante como le voy a hacer penalti por favor lo acabo de ver hay un bar no puede ser bueno como habéis podido ver y se ha foto buen periodista de cope y de gol pues le preguntó de la liga le preguntó a juan frambureno que se opinaba del penalti ha explotado porque tiene razón era falta enrique gallego mete la pierna busca el contacto incluso yo creo que lo más lógico es que hubiera sido amarilla enrique gallego o por falta o por piscinazo y es un penalti pues que influyó en el resultado 3 a 1 por lo menos hubiera sido más ajustado hijo farán moreno pues como con motivos ha explotado creo que no lo van a sancionar porque tampoco ha insultado ni ha dado su opinión muy dura esperada su opinión y se le puede entender que en caliente por diga eso la explicación que ha dicho el mismo esa foto es que podrían estar el del bar que se dedica sólo a eso analizando un fuera de juego anterior y que por eso no no lo ha pitado persona no estaba pendiente de esa jugada pero es una vergüenza que hubiera tardar un poco más y es más a los 10 segundos ya chequeado de que sí que era penalti así que yo estaba creo que estaba más pendiente de la otra jugada cuando la importante realmente era ésta y falta clarísima de enrique gallego lo que no es ni por asomo es falta de juanfa moreno así que rara decisión del árbitro y del bar principalmente el error es el del bar no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.